Comencemos el programa con un tema así ni ha quedado de qué hablar este día. Sí, veamos la pregunta del día para que usted pueda opinar también y compartir con nosotros lo que le deja, las sensaciones que le deja la pregunta en esta ocasión. Así que veamos para que ingrese a nuestra cuenta de ex, de DTV. La gente de David Ruiz asegura que evalúan la posibilidad de aceptar jugar para Estados Unidos. ¿Crees que Rueda debe convocarlo en octubre? Sí, no. Esas son las opciones, pero también nos puede dejar comentarios, que por cierto tenemos varios comentarios o puntos de vista del público. ¿Qué pensás, Nepta? Bueno, primero dar un poco de contexto para que entendamos bien esta situación. Justamente la gente de David Ruiz brindó declaraciones y dijo textualmente lo siguiente. Es una decisión difícil porque tiene interés de las dos elecciones. Hablando de Estados Unidos y de Honduras. Y él debe tomar una decisión, mencionaba el agente de David Ruiz. También dijo lo siguiente. Lo visualizo jugando la Copa del Mundo, pero no puedo decir en este momento si será con Honduras o con Estados Unidos, mencionaba el agente de David Ruiz. Bueno, mucha gente piensa que por ya haber jugado David Ruiz un partido con la selección mayor de Honduras, ya no puede moverse y ya no puede jugar con otra selección. Bueno, les informo que no es el caso y les voy a explicar por qué. Porque en 2020 la FIFA dio a conocer una modificación en ese tema de la elegibilidad de los futbolistas para el tema de movimiento de selecciones. Y hay un apartado muy claro y dice lo siguiente. Permite el cambio de jugadores, hablando de una selección a otra, a quienes hayan jugado un máximo de tres partidos antes de cumplir los 21 años de edad. En este caso, David Ruiz tiene 19 años de edad y solo ha jugado un encuentro con la selección, que fue el partido que se disputó en Tegucigalpa, que terminó con un marcador de 4 goles por 0 ante Granada. Tomando en cuenta ese detalle, sí puede cambiar de selección David Ruiz. Si él toma la decisión, puede cambiar de selección. Ahora, yéndonos específicamente a la pregunta, ¿crees que debe convocarlo Reinaldo Ruida? Sería para el encuentro ante Cuba, ¿no? Correcto, los dos partidos contra Cuba, pues... Para los dos partidos. ¿A quién debe tener la decisión es David Ruiz? A ver, sin pensarlo, o sea, Reinaldo Ruida lo debe convocar futbolísticamente hablando por lo que hace con su equipo. Claro. De cajón tiene que estar en la convocatoria. Ahora el tema es que él quiera. Si él quiere jugar con Estados Unidos, bueno, que lo notifique y en efecto eso va a suceder, si es que él tiene la idea de cambiar de selección, de pasar de Honduras a Estados Unidos, de ser opción para Estados Unidos. Pero tiene que comunicarlo. Yo acá creo que la decisión en sí no es de Reinaldo Ruida, sino del futbolista. ¿Lo debe convocar? Yo diría que sí, siempre y cuando el jugador dé el visto bueno. Sí, estoy de acuerdo. La decisión no es de Reinaldo Ruida. Al final yo sí considero que, y sí pensaría que sí va a ser convocado por el director técnico de la selección de Honduras. Me llama mucho la atención las declaraciones de Pedro Neri, que es el agente de David Ruiz, porque en diferentes ocasiones habíamos escuchado al joven, al futbolista, mencionar que estaba muy contento de ser parte de la selección de Honduras. Se le cuestionó antes de ser convocado y también él mencionaba que era un sueño estar en la selección mayor de su país, de Honduras. Con el tema de Estados Unidos y con lo que menciona también su agente, pues si existe esa posibilidad, obviamente es una decisión complicada, porque quizá pueda generar mayores oportunidades, en teoría, para el futbolista. Pero lo que yo sí considero onepta es que en Honduras ya tenés un puesto, creo pensar. Solo es de trabajarlo, viene comenzando, pero está teniendo un buen resultado. Y en Estados Unidos creo que podría ser... A ver, correcto, no lo tiene fijo. No lo tiene fijo. O sea, pasaría a pelear por ser considerado. Pasaría a pelear. Entonces con la selección de Honduras pues ya estás. Y yo creo que lo demás se va trabajando en el camino, pero la oportunidad ya está. Ya fue convocado y estoy casi segura que Reinaldo Rueda lo convocará nuevamente para los próximos encuentros en octubre, que tiene pendiente la selección de Honduras. Entonces ahí está el detalle y la gran incógnita que va a tener que decidir, pues David Ruiz, una decisión nada sencilla, como mencionaba también Pedro Neri. Veamos qué dice el público. Entonces, Nepta, la encuesta está de la siguiente manera, con estas únicas dos alternativas, pero que sí te digo, ha generado muchos comentarios. Eso sí, el público está comentando. El 72.9% dice que sí, que debe Rueda de convocarlo en octubre, mientras que el 27.1% dice que no. Bueno, así está el punto de vista de ustedes. Si no han votado, vayan a nuestra cuenta para que nos den su punto de vista. Arroba, TTVHN. Ahora, creo que después de estas declaraciones de la gente de David Ruiz, lo primero que debe hacer Reinaldo Rueda es comunicarse con el jugador. Porque acá tampoco queremos exponer al futbolista, tampoco queremos obligarlo a que juegue con la selección. Aunque creo que se han estado comunicando. Fíjate que según lo que dijo Pedro Neri, el agente de David Ruiz, en las declaraciones es que han estado hablando con el staff de Honduras, pero también hay conversaciones ya con el staff de Estados Unidos. Entonces, creo que ya se viene dando también ese interés por parte de la selección de Estados Unidos de también tenerlo como parte del equipo. Correcto. A lo que voy yo es que si no tenés el aval del jugador, si no tenés el punto de vista del jugador o claridad con respecto a la idea del jugador, no lo convoques. Porque eso va a generar otro de los tantos inconvenientes que se han dado en el fútbol hondureño, que de repente llaman a un jugador que no quiere venir por aquí y hay razón. Hay que tener claridad. Y esa claridad se va a tener únicamente si el director técnico se comunica con el futbolista, en este caso David Ruiz, y David Ruiz le deja clara su postura. Aunque yo creo que esta es una señal, fíjate, al final de cuentas, que salga Pedro Neri a dar estas declaraciones en este punto, yo también nos está diciendo algo. Correcto. Y ya existen otras posibilidades y las está evaluando. Correcto, pero la decisión la debe tomar. Entonces, por eso repito que tiene que existir el llamado de Reinaldo Rueda a hablar con el futbolista y el futbolista a dejar las cartas sobre la mesa. Porque con eso completaría los tres encuentros, ¿no? Que ya se necesitan oficialmente para... Claro, habría que ver si lo juega también, porque lo pueden convocar. Y quizás solo juega un partido. Hay que ver, hay que ver. Bueno, interesante este tema. Así es el tema. Repito, aquí, como sucedió con el hijo de Maynor Figueroa, el hijo de Maynor Figueroa, que vino el Figueroa, tomó una decisión. Y él tomó la decisión de defender los colores de la selección de Estados Unidos. Algunos no lo comparten, está bien, pero hay que respetar, porque es la decisión del joven futbolista. David Ruiz tiene que tomar una decisión. Y sea cual sea, la vamos a respetar, aunque quizás no la compartamos. Pero esa es la situación. Claro, todos queremos que defienda los colores de la H. Sabemos que es un jugador que tiene calidad, está muy joven, 19 años, y está teniendo minutos en un equipo con grandes futbolistas. Y está aprendiendo mucho de jugadores como Messi, como Sergio Busquets, como Jordi Alba, que más de algún consejo le darán día a día en el Inter Miami. Pero bien, ahí está. Si ustedes no han votado, repito, vayan a nuestra cuenta de Twitter y denos su punto de vista sobre esta pregunta TDTV.